Y en el Partido Nacionalista Vasco lo tenemos claro. Personas que apuesten por las nuevas oportunidades que ofrece la nueva economía digital, la industria computacional, las nuevas oportunidades en el entorno de los datos, de la bioquímica, de la biosalud, de la biotecnología. Necesitamos personas dispuestas a arriesgar. Si no generamos riqueza, no repartiremos más que miseria. Y por eso es importante estar cerca de quien quiere emprender, cerca de quien quiere invertir, cerca de quien quiere arriesgar a favor de este país.